... Nuestra aventura continúa en la República Autónoma de Ayaria, en Georgia, a los pies del Cáucaso Menor. Nos encontramos en la estación de esquí de Godelzi, aquí estamos rodeados de nieve, pero la costa se encuentra a solo 50 kilómetros. Abierta desde hace solo dos temporadas, esta estación se sitúa muy cerca de la capital de Ayaria, Batumi, a orillas del Mar Negro. Pese a su clima suave, las montañas se cubren de nieve de noviembre a abril. Esta zona climática supone una ventaja, en algunos momentos del año puedes tomar el sol en la playa y al día siguiente ir a esquiar. El mar está cerca, pero tenemos mucha nieve, esto atrae a mucha gente. La capa de nieve, que a menudo alcanza los 6 metros en la cima, supone un reto atractivo para los amantes del esquí y para los que se atreven a esquiar incluso fuera de la pista.